Rosalía, Rosalía no me quiere Me ha dado cuenta de que he estado enamorado Y el amor que me ha jurado, mi corazón no lo tiene A la María, a la María, me ha dejado Rosalía, Rosalía no me quiere Me ha dado cuenta de que he estado enamorado Y el amor que me ha jurado, mi corazón no lo tiene Un capitán de Corveta Ay, que ha llegado mi hermano A ver tu cara flamenca, ven conmigo cariño Ay, cariño Cariño, la saluqueña Ay, que pena, cariño A la María, a la María, me ha dejado Rosalía, Rosalía no me quiere Me ha dado cuenta de que he estado enamorado Y el amor que me ha jurado, mi corazón no lo tiene A la María, a la María, me ha dejado Rosalía, Rosalía no me quiere Me ha dado cuenta de que he estado enamorado Y el amor que me ha jurado, mi corazón no lo tiene Mira que dicen y dicen Mira que la tarda que ya Diría que se fue y no vino de su casa al alameo Y así, gritando y gritando, así empezó mi ceguera Así empezó mi ceguera